y lo que nos hacía daño. Gracias, gracias por el favor de su atención. Vean qué bonito que vamos a empezar también esta mañana porque tenemos ya la presencia de nuestra doctora Paula Andrea Arce y vamos a dar continuidad a un tema que hemos venido gradualmente informándoles para que podamos nosotros tener un espíritu de Navidad muy lindo compartiendo con la familia saludablemente que eso es lo que nos invita a tener una vida más controlada, sin exceso, que nos sintamos bien en esta fiesta y entonces qué mejor recibir en esta mañana los consejos que nos trae todas las sugerencias, los conocimientos también a través de la doctora Paula Andrea. Bienvenida, gracias doctora por estar con nosotros. Entonces, hoy damos continuidad a un tema que veníamos hablando, digamos, la semana pasada hablamos sobre todos aquellos excesos, las comidas que estaban saturadas, en grasa, los embutidos y todo pero hoy vamos a ver entonces, doctora, la parte bonita, así que atención, excelente porque hoy vamos a descubrir entonces que dentro de los alimentos que están en estas fiestas navideñas también podemos, o sea, tener un consumo bien saludable. Aida, como tú lo has dicho, definitivamente pues hemos podido compartir con nuestros televidentes la idea de que hay que ser moderado, creo que la palabra moderación en estos días de Navidad cuando hay tanto alboroto, tantas reuniones y todo, tenemos que estar claros de que la moderación es muy importante. La semana pasada, como tú mencionabas, revisamos qué aspectos teníamos que tener en cuenta, qué ingredientes teníamos que vigilar un poco dentro de la alimentación porque podían descompensar nuestra salud, pero también es bueno compartirles cómo vamos a hacer las cosas mejor. Entonces, ahorita el sentido de los segmentos va a cambiar un poco porque la idea es compartir con ustedes qué de lo que tenemos disponible en estos días es sano y cómo podemos optimizar la manera de combinar diferentes ingredientes y cómo podemos hacer las mejores escogencias en vista de que hemos decidido pasar una Navidad. Pues creo yo que súper felices compartiendo en familia, viviendo con el espíritu navideño que todo lo que implica, pero además qué mejor momento para regalarnos salud. Y por eso la idea es que tomen atenta nota porque hay ideas que no son difíciles, pero que a veces no caemos en cuenta que es posible disfrutar de manera saludable nuestra Navidad y realmente, como les digo yo a mis pacientes, no es un buen mes para colocar pausa y volverse a conectar en enero, sino que creo que la vivencia de esta Navidad les invito a que sea diferente, que puedan compartir lindas cosas en familia, compartir con las personas que más queremos, pero además también con la gente que más lo necesita. Así es, y aprovechar a mejorar esos hábitos alimenticios. Y mientras tanto, doctora, entonces, tenemos frutas, vegetales, las ensaladas y todo, hay mucho rojo, hay mucho colorido que podemos utilizar en la Navidad, no solo son las lucecitas, verdad, que nos adornan, sino también en nuestra cocina, en nuestros alimentos tenemos mucho color. Fíjate que hay cosas importantes y es que siempre hablamos de lo importante del color en los platos. Sí, aquí siempre me acuerdo de Fría porque Fría a veces dice que busca el color del chocolate y de los panes y las galletas, pero realmente necesitamos ver ese verde y ese rojo y lo más importante es tratar de ver cómo vamos a mantener esa decisión de estar saludables y cómo vamos a combinar las cosas. Creo que las frutas aquí juegan un papel importantísimo. Pues no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, vas al súper y siempre ves que están las manzanas y están verdes, están rojas, están amarillas, pero no sé, a mí en esta época las manzanas las veo súper lindas y la combinación del verde con el rojo me encanta y siempre hemos hablado de que lo verde tiene muchísimos antioxidantes, mucho complejo B, además muchas vitaminas también, hierro y además lo rojo también aporta otro tipo de antioxidantes, betacarotenos, las manzanas tienen muchísima pectina, muchísima fibra y por eso también es importante poderlas comer. Recordar que estas frutas son necesarias y pueden estar como meriendas, pueden ser parte de las ensaladas, pueden ser parte de los rellenos de las carnes que vamos a hacer, pueden estar como bocas y pueden estar como entradas aderezadas con alguna salsa y ahí entra también el caer en cuenta que muchas veces la combinación de estas frutas con el chocolate es riquísima. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, por ejemplo, de tener un chocolate fundido y de pronto comerla con unas fresas o manzanas, entonces es muy lindo y además, no sé, pero creo que parte del compartir en la Navidad está en ver las cosas bonitas y cuando combinas colores y cuando la comida entra por los ojos, pues definitivamente tienes muestras de arbolitos de Navidad o decoraciones que puedes utilizar las frutas con todos los beneficios que tienen, pero también aderezarlas de una forma agradable. Y que puede ser incluso, doctora, hasta las comidas más livianas todavía se pueden sentir cuando nosotros, o sea, podemos combinarlas con ingredientes, tanto frutas o los vegetales que ayudan a una mejor digestión. Totalmente y además aquí les estoy hablando, por ejemplo, de manzanas soperas que de pronto no son las más típicas en nuestro país, pero ustedes van a ver las imágenes donde podemos hacer brochetas que tengan sandía, que tengan de pronto un pedazo de alguna fruta verde, una piña dorada, por ejemplo, y hacer unas brochetas lindísimas que aparte de que decoran, también se pueden disfrutar de una manera diferente para decorar una mesa o para compartir. Ahora, estas frutas con chocolate, a mí me encanta la opción del chocolate y ahí sí yo hago una propaganda con respecto a que recordemos que el chocolate es un excelente antioxidante, que eventualmente lo podemos fundir al baño de María, que podemos buscar un chocolate que no sea muy azucarado, porque realmente la dificultad del chocolate están en todas estas chocolatinas que meten con montones de grasa y donde el chocolate no es puro, pero donde nosotros encontramos un chocolate artesanal, un chocolate 70% cacao, que lo podemos rayar, poner sobre la fruta o fundir y comer con ellas, creo que también es una muy buena opción incluso para regalar, también tener como una alternativa y es súper sano. Bueno, ahora recordemos que no nos vamos a quitar de encima el hecho de qué vamos a comer en la cena de Navidad o en las reuniones y generalmente aquí es muy típica la famosa gallina rellena, que es muy rica, pero que también recordemos que nosotros podemos disfrutar de un plato saludable, cambiando un poco la preparación, entonces tratemos de meterle muchos vegetales, tratemos de poderla aderezar con menos cantidad de grasa, a veces se tiene la idea de que si no tiene un kilo de mantequilla, pues entonces no va a quedar bien. No agarra sabor. No agarra sabor, pero realmente aventurémonos en tratar de cocinar lo que más nos gusta de forma saludable y esto básicamente va a cambiar mucho la composición de lo que comemos. Por otro lado recordemos que también se ha vuelto muy popular, en ocasiones la opción del pavo y la opción del cerdo, el pavo como un ave tenemos que la pechuga tiene menos cantidad de grasa, la carne negra, la carne magra que es más blanca, pero la carne negra que es la que encontramos en las piernas y en las alas es un poco más grasosa, hay personas que tienen mayor preferencia por este tipo de carne porque tiene más sabor, no podemos quitarnos y negar que cuando hay más cantidad de grasa el sabor es mayor, y por otro lado recordemos que también cuando tenemos el cerdo, el cerdo, la pierna de cerdo que la podemos, se puede asar, se puede conseguir ahumada, la pierna hornear es bastante magra. Obviamente siempre es importante a la hora de servirnos, todo el exceso de lo que es como aguadito y blanco, que puede ser un exceso de grasa. Pues perfectamente. Que es lo que más nos gusta a veces, doctora, pero que eventualmente nos puede caer muy pesado, o hay personas que por su condición de salud deben evitarlo y nosotros lo podemos retirar. Recordemos que la idea y el compartir con ustedes estos, estas, como estos consejos, es no pretendo que decidan en Navidad comer pollo cocido solamente, pero si realmente saber de qué manera podemos hacer las cosas mejor. Ese arbolito de Navidad que tenemos ahí, básicamente hace un llamado a combinar el rojo y el verde de diferentes formas. Lindo. A mí me encantaba el año pasado cuando una señora me decía, mire, fíjese que en mi casa yo no acostumbro tener ensalada, pero se veía tan bonito el rojo con el verde que me aventuré a hacerlo, y ya lo decoró bonito, y hasta sus hijos que nunca veían color en la mesa, pues creo que incluso es un buen momento para comenzar a transmitir el mensaje de lo importante, que es incluir vegetales, incluir ensaladas, y creo que esto es bastante, bastante sano. Se me pasaba el comentarles que hay que aventurarse a usar el limón dulce, incluso en las ensaladas. En esta época nosotros vemos que el limón dulce está por las purísimas, y muchas veces nos lo chupamos, pero quitarle el oyejo, sacar los gajos y quitar un poco la parte blanca para colocar en la ensalada. Ustedes saben que el limón dulce tiene un sabor bien particular, tiene un pequeño amarguito, pero como un topping de la ensalada nos puede ayudar también a aportar más vitamina C, y además tenemos un ingrediente muy nica de esta época en nuestras mesas. Buenísimo, yo he visto las ensaladas, doctora, con, por ejemplo, con las mandarinas, con mandarinas, entonces que se sirven. Es más o menos como la misma idea. Genial, me encanta. Incluso eventualmente se le puede poner un poquito de azúcar morena encima para darle un poquito de dulcito y colocarlo en la ensalada, pero realmente es una alternativa que la podemos tener, o si de pronto vamos a hacer algún coctelito, tener como una opción diferente, y es algo que es de esta época y que además es distinto y que lo podemos incluir. Con respecto a los postres, yo sigo haciéndole barra a las cajetas. Sí. Definitivamente las cajetas son una muy buena opción. Lo importante es tener en cuenta la moderación. Obviamente alguien me va a decir... Las cantidades. Las cantidades, pero también alguien me puede decir, ala, pero qué aburrido, las cajetas las comemos todo el año, y entonces también en Navidad. Pero fíjense que en estos días me tocó ir a una cena que me pareció lindísimo porque habían hecho mini cajetas. Y las cajetas estaban muy... Las habían hecho pequeñitas y las tenían metidos en papelitos verdes, papelitos rojos, y las habían acomodado haciendo un árbol de Navidad de la cajeta de coco rosada, la negra. ¡Qué lindo! Vieras qué lindo. Entonces digo, qué bonito esta idea de que es algo que de pronto es tan común, pero a veces también se pasan los meses y no nos hemos comido una cajeta. Entonces esa es una muy buena opción. Recordemos que las frutas en miel o lo que son frutas... Ahora, y que vean bien nuestros televidentes, no es que se va a comer el arbolito, todo el arbolito de cajeta, no, es una pelotita de cajeta. Yo pienso que el gran reto para estas fiestas y para poder estar sanos es la palabra moderación. Yo pienso que si nosotros tratamos de hacer las cosas bien, decidimos que vamos a comer lo mejor posible y tratamos de controlar cantidades, vigilar la preparación, pues creo que vamos a poder pasar todo este alboroto sin afectar mucho nuestra salud. Finalmente, hacerle un poco de hurras y porras a la sopa borracha. Recordemos que es un postre súper típico. Siempre hago énfasis donde los postres que tienen un poco de carbohidrato y azúcar definitivamente aportan menos calorías que los que de pronto tienen queso filadelfia, leches evaporadas y más grasa. Entonces recordemos que este postre que es tan típico lo hacen de marquesote y después tiene una miel que tiene algo de licor y azúcar que se puede disfrutar muy rico. Igualmente hacer un llamado a controlar la cantidad de calorías. Y finalmente no olvidemos que dentro de lo más importante para la salud, Aida, no sé tú qué opinas, está el disfrutar sanamente de nuestra familia. Definitivamente. El mayor gozo que puede tener. El poder saborear, cocinar juntos, sacar unas vacaciones para poder hacer con los chicos de pronto una visita, comenzar a visitar los altares, los nacimientos, compartir esta época del vivir en Navidad, donde incluso ayer me decía un niño pequeñito, es que me encanta porque ya está comenzando a hacer frío. Entonces, esa asociación de que las mañanas amanecen más frescas, de que es un tiempo donde todo está hecho de mucho color, pienso que hay que disfrutarlo para tener salud, pero no solamente pensar en la salud del cuerpo, sino en la salud del alma y recordar que ese compartir con los que más queremos y poder también compartir y servir a los que más lo necesitan. Definitivamente. Tiene que ser algo que debe estar presente para poder disfrutar de una salud integral y para permitir terminar este año con muchísimas bendiciones y con muchos proyectos para este próximo 2018. Así es como le decíamos, doctora, así mismo queremos agradecerle siempre por sus consejos, esas buenas ideas, los toppings que podemos tener en cuenta para que sean parte de nuestra mesa, de estos hábitos alimenticios saludables, de acompañarnos en la familia. Se dice, ¿verdad que hay que tener lleno el estómago, pero también hay que tener lleno nuestro tanque emocional, emocional, el corazón, el espíritu y compartirlo pues en esta Navidad con toda la familia. Doctora, muchísimas gracias por esta mañana, por toda la información y pues vamos a seguir hablando la próxima semana de otros temas muy interesantes, así que dele seguimiento para que usted también tenga estas Navidades compartiéndolas en la familia como todos deseamos. Vamos a trasladar, en estos momentos tenemos al otro lado del estudio, ya los chicos están listos porque tenemos una noticia muy importante para usted, así que no se repiten. ¡Gracias!